On the real, esto es de la calle de verdad On the real, de la gran manzana sin piedad On the real, para los que les toca bregar On the real, día y noche vendiéndolo por acá On the real, esto es de la calle de verdad On the real, yo pieno más de eso ya Mi profesión, negociar y cantar Mi tentación, buscar dinero, subir, progresar Mi adicción es de rap, quiero vivir de sagar Y que pueda escuchar, mis consejos de acá No es que yo sea el sabio, ni el papa, ni un profeta Pero puede reflexionar con cosas de mi letra Como el muchacho dándoselas de chacho con su cadena Se la robaron y lo dejaron sangrando en la acera Y ahora que se espera, una muerte o condena Que busquen el caño en las huellas y a quien echa las penas Y eso a quien venena, pero también te enseña Que pa' un bravo hay un bravo más bravo en esta escena Que no aguanta la mierda, que no aguanta nada Y si se quiere afajar a puños, seguro saca bala Con su cara tapada, vestido de negro para saltadas Botas Timberlands amarradas pa' las escapar On the real, eso es de la calle de verdad On the real, de la gran manzana sin piedad On the real, para los que les toca bregar On the real, día y noche vendiéndolo por acá On the real, yo, 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 yo Deje, deje ese coro, yo aquí lo rompo acá Yo, yo, te acuerdas de ese tipo, el del asiento tres el Kiko Que andaba bien bonito, que bregaba con Perico Andaba siempre en lío, se encargaba hasta dos kilos Y cuando los tigres bronqueaban les hablaba tiros Pues mira que pasó, que un día le dio bala A un man de afuera, pero le sobrevivió El tiempo pasó, Kiko, pues se lo olvidó Su vida loca siguió hasta que se retiró Tenía plata y ahorrada, una negra cazada Una casa comprada, ni bregaba más con nada Una mañana como siempre salió por la cuadra Tranquilo y sereno, ya mi pistola cargaba Cuando aparece al frente un carro del año sin placa Un tipo saca un cañón y boom en la cara Cae Kiko, pues ni reconoció a ese tipo El que años atrás dejó el acera bendito Ye, crónicas de calle, o mejor no baje tu guardia El que sabe, sabe On the real, eso es de la calle de verdad On the real, de la gran manzana sin piedad On the real, para los que les toca bregar On the real, ve yéndelo todo por acá Sé que no vas a creer lo que te voy a contar Un oficial encubierto me trató de comprar Se me acercó diciendo que quería capear Y casi caigo en un caso con la ley ilegal Era un federal, hablando me robó la paciencia Gracias a Dios que me di cuenta y no hice la venta Me dijo que era casado, que recién se había mudado En el lado del condado, que venía de otro estado Invitando un par de tragos Tratándome de investigar, tratándome de destrozar Mi vida social entrando al local Sin ir a chotear es una palabra que nunca me voy a preguntar En el lado del condado, que venía de otro lado En el lado del condado, que venía de otro lado En el lado del condado, que venía de otro lado En el lado del condado, que venía de otro lado En el lado del condado, que venía de otro lado En el lado del condado, que venía de otro lado En el lado del condado, que venía de otro lado En el lado del condado, que venía de otro lado